Hace exactamente 200 años, un 27 de abril, se escribía en las páginas de la historia santerieña un hecho trascendental que implicaba nada más y nada menos que la libertad y la autodeterminación de la provincia. Poco más de tres años habían pasado desde el último levantamiento del coronel Juan Francisco Borges con sus milicias, el 10 de diciembre de 1816, para liberar a Santiago del Estero de su dependencia de Tucumán, gobernada entonces por Bernabé Arauz. La revolución triunfó, deponiendo al teniente Gavino Ibáñez y Borges asumió la primera magistratura de la provincia autónoma. Sin embargo, las noticias tuvieron un efecto adverso para los rebeldes y el comportamiento de Borges y fue condenado por el propio general Manuel Belgrano, comandante en jefe del ejército del norte, quien ordenó su fusilamiento considerando que no existían justificativos valederos para su actitud levantisca en momentos graves para el país, aunque muchos dicen que luego se arrepintió, pero ya era tarde. En marzo de 1820, Santiago del Estero vivía acontecimientos decisivos. Un 31, luego de poner en fuga a las tropas tucumanas de guarnición en la ciudad, al mando del general Echauri, enviado del gobernador Arauz, el comandante de Amipones, Juan Felipe Ibarra, es elegido gobernador por el cabildo. Días después, el 27 de abril de 1820, el cabildo proclama la autonomía provincial, designando gobernador a Juan Felipe Ibarra, concretando de ese modo el fallido intento autonomista de su precursor, Juan Francisco Borges. Fueron muchas luchas políticas y militares por las que atravesó nuestro pueblo para conseguir una vida independiente. Nuestra bandera es el baluarte que nos recuerda con sus cálidos colores la lucha denodada del federalismo. Llevar la altiva es nuestra visión como santeguén. La única manera de recordar y valorar las acciones de estos próceres es a través de prácticas positivas. Hoy más que nunca, por los desafíos que nos toca atravesar como sociedad, levantemos la mirada hacia el horizonte proyectando un mundo mejor, tal como lo hicieron Borges e Ibarra. Es una manera de honrarles y demostrarles que su lucha no fue en vaga. Muchas gracias. Soy santiagueño. Quiero mi pueblo. Por él prometo ser siempre bueno. Quizás sea grande, me iré muy lejos. Pero algún día, solo presiento, volveré alegre de gloria y lleno, para ofrecerles con todo el mundo afecto, todo el triunfo de santiagueño. Es el canto de esta tierra americana, alta, serena, cual hermosa primavera.